Te quiero, Maui Quiero mirarte a los ojos y decirte cuánto te quiero Quiero pensar tus labios y acariciar todo tu cuerpo Quiero que comprendas y entiendas, mi amor, que para mí No existe ningún otro amor, solo estás tú Quiero apartar esas dudas que habitan en ti, mi amor Quiero rebosar de confianza todo tu corazón Te quiero Tú ya sabes que te quiero, a nadie más quiero yo Solo te quiero a ti, Adriana, mi amor Yo quiero con este mi canto expresarte lo que siento Nunca tú dudas de mi corazón, no te miento Te quiero, te quiero, tú ya sabes que te quiero A nadie más quiero yo Solo te quiero a ti, Adriana, mi amor Mi amor Mi amor no existe otro amor para mí Mi amor no existe otro amor para mí Quiero que comprendas que eres mi lucero, quiero que comprendas que soy así Mi amor no existe otro amor para mí, no existe otro amor para mí Mi amor no existe otro amor para mi amor para mí te quiero dar y tú lo sabes quiero que comprendas que eres toda dueña de mi amor a ti mujer solamente a ti a ti es que quiero yo quiero que comprendas que eres toda dueña de mi amor la dueña de mi amor eres tú solamente tú y tú solo tú solo tú y solo tú solo tú solo tú a nadie más quiero yo solo tú y solo tú y solo tú no permitas mami que los celos destruyan destruyan nuestro amor solo tú y solo tú es